¡Que renuncien los representantes del IFE por incapaces! ¡Que renuncien! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Dicen que se terminaron las boletas desde hace un gran rato, ya está cerrado, estamos inconformes, todos queremos votar. Ellos no me aceptaron que venía yo aquí, entonces ¿cómo voy a votar? ¿Cómo voy a votar de aquí, de Honduras? Puros rateros, puro fraude, nada más comete. ¿Desde qué hora estamos aquí señalando? Nos supone mucha gente desde la una les aviso que ya no hay boletas y eso es imposible, porque todo, yo vengo hasta acá del hospital de Jesús, hasta la una igual para, igual de que ya no hubo boletas. Andamos perenigrando para poder votar. El IFE pasa muchos comerciales de que hay que votar y no nos dan nada, queremos que IFE nos entrega boletas en este momento. ¡Claude! Porque hay mucha gente que estamos sin votar. ¡Claude! ¡Claude! No somos dos o tres personas, somos cientos de gente que estamos sin votar. ¡Claude! 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 ver que ojalá que se pueda hacer algo bien, porque la verdad si no, es mi primera vez votando y ve lo que yo digo, oye, si ganas, no me quedan la verdad. Mucha gente se va a reunir en el Monumento de la Revolución para las 8 y salir al IFE y exigir que qué va a pasar con los millones que no votaron. Vengo de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, por el problema de salud que traigo mi hijo enfermo. Él lo dejé en el hotel y yo con mucho entusiasmo vine a votar y me vine hasta esa hora porque en la mañana no pude, igual como explicó la señorita, me mojé bastante para buscar. Llegué al Zócalo y me dijeron que por acá estaba la casilla. Preguntaba yo con algunos policías y no me sabían dar información hasta que llegué acá, pero así bajo la lluvia y me encuentro con la sorpresa de que nos dicen de que ya no hay boleta. Es una vergüenza, esperamos que al que le hayan dado el gane, que por favor no se siente porque hay mucha gente inconforme y somos, éramos casi mil personas que estábamos hace rato y no votamos, tenemos esa inconformidad y ojalá que esta información se difunda en todo el país. Y eso no puede ser porque la ley está señalando que mientras haya gente formada para votar no se puede cerrar ninguna casilla y mucho menos anular por orden del IFE las boletas que estén todavía vigentes. Eso es una traición a la democracia y genera desconfianza en el pueblo de México. Que quede constancia a través de estos medios que la ciudadanía se da cuenta de la traición y la traición que están haciendo a la ciudadanía. Vamos pues a manifestarnos en conformidad y que así se está traicionando la democracia de México. Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar. En la casilla de Buenavista llegó Joaquín Colgo, el presidente del PRI, con varias gente del PRI, obviamente que está ahí a una cuadra, se metieron a la fila, votaron como si nada, se fueron. Ellos tienen su dirección en el Distrito Federal, no fueron a votar a su casilla, le quitan a otras personas que somos de otros estados la posibilidad de votar. Yo soy veracusano. Y cuéntanos cómo se siente de todo esto que está pasando. Muy mal hecho, es una cochinada del PRI, eso es todo lo del PRI, es muy cochino, derechamente. No tengo miedo, al pueblo mexicano no deben de hacerle esa cochinada, a nadie, a nadie. No pueden, hay discriminación, y eso no debe ser, no debe existir. El PRI es lo más cochino que siempre es aquí, aquí en nuestro país.